Luego de casi tres meses desde su presentación, el Poder Judicial homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa brasileña Odebrecht, con la finalidad de que se conozcan los hechos de corrupción cometidos en el Perú. El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios, ha tomado la decisión de aprobar el Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz celebrado entre el Fiscal Provincial de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, doctor José Domingo Pérez Gómez, con algunos colaboradores eficaces y la empresa Norberto Odebrecht, de declarar su aprobación estableciendo la responsabilidad de culpabilidad y los beneficios correspondientes también a los acuerdos celebrados. Este acuerdo permitirá al equipo especial del caso Lavallato recibir información y documentos claves para las investigaciones en cuatro casos, Interio Oceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento de Cusco y Costa Verde Tramo Callao, en los que la constructora ya admitió la entrega de sobornos. El acuerdo ha sido aprobado sin ninguna excepción ni restricción, es decir, ha sido aprobado conforme a los términos expuestos en su oportunidad por el Ministerio Público de manera conjunta con la Procuraduría Pública ad hoc del caso Odebrecht. La homologación de este acuerdo ha sido calificado como un hito por Bela Barba, quien enfatizó la importancia de esta resolución del Poder Judicial para las múltiples investigaciones. Consideramos adicionalmente que se trata de un hito dentro también del sistema de jurisprudencias en este tipo de casos de gran envergadura como resultan ser los de gran criminalidad. El primer caso de una sentencia de colaboración eficaz de una persona jurídica de manera corporativa, es decir, en el concepto entendido de que el arrepentimiento, la asunción de culpabilidad y la colaboración absoluta con el sistema de administración de justicia. Asimismo, el acuerdo contempla el monto de la reparación civil en 610 millones y deberá ser pagado en 15 cuotas anuales, empezando en el 2019. Así como en la entrega de los sistemas Mike Wade Day, Hidrosis y más declaraciones, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y ex directivos acogidos a la delación premiada en Brasil. Por su parte, la expresidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, comentó que la colaboración por parte de Odebrecht, que vela por los intereses de una institución, ha pervertido la clase política y no vela por los intereses nacionales. En noviembre pasado, llamé la atención con respecto a la oportunidad de sacar este acuerdo porque precisamente Odebrecht había entrado en default. En default que se entienda que entraba en proceso ya de quiebra, no había podido honrar sus compromisos con respecto a los bonos. Y en ese marco de default sale un acuerdo que le daba una esperanza, un respiro a Odebrecht. Luego ahora Odebrecht se declara en quiebra de su holding y ahora le homologan el acuerdo. Realmente yo estoy segura que la historia, porque es el tiempo y la historia, los mejores jueces nos van a dar la razón con respecto al levantamiento de la voz que tuvimos y que tenemos en esta oportunidad. Se le está dando todo a una organización criminal que ha pervertido nuestro sistema de contratación, que ha pervertido nuestras instituciones, que ha pervertido a muchísima de la clase política. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Realmente de información lo seguiremos viendo a lo largo de los días, porque lo único que hemos tenido hasta ahora es información con respecto a aportes de campaña, sobre corrupción. ¿Qué es lo que realmente hemos tenido? Sobre los megaproyectos corruptos. ¿Cuál es la información valiosísima que hemos tenido? ¿Información sobre 10 millones, 15 millones, 20 millones y los miles de millones que están en juego? ¿Cómo se vendió Chapia, que era la joya de la corona en estos días? Entonces, realmente estamos pensando en el Perú y en los peruanos. Creo que la respuesta, ustedes mismos la van a encontrar en la medida que profundicen sus investigaciones y seamos serios. Y sobre todo, más que serios, hagamos honor a la verdad y honor a lo que queremos para el pobre herida. La también congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, comentó que es dañino este acuerdo que se ha llegado con la empresa Odebrecht, que esta homologación como que se ha dado no es de todo buena y que el país ha sido más bien demasiado blando con las sanciones que ha tenido con esta constructora, esta empresa brasileña. Vamos con las declaraciones que ha dado la legisladora. Yo estoy bastante preocupada, no soy una especialista en el tema, pero creo que nuestros procuradores ahí deberían estar con la antena bien puesta, bien levantada. El Ministerio de Economía, la Contraloría de la República, el propio Ministerio Público que es el que tiene este acuerdo entre manos que nadie conoce, en realidad nadie tiene este acuerdo, no sabemos qué es lo que pueda precisar para defender el interés del Estado peruano. Ya ya se pagó, o sea, de ahí no podemos sacar nada y ya hemos debido incautar algunos bienes en todo caso para preservar la reserva que se tiene con la deuda con el país. Hay muchas obras que no se han terminado. La deuda está pactada supuestamente cada 15 años, no sabemos cómo se va a pagar. Realmente es muy preocupante. Otros países han tomado precauciones para poder preservar los intereses nacionales en nuestro país, pero yo lo que veo es que hay más bien una preocupación por que la empresa salve sus propios intereses desde Brasil. Y yo no veo cómo se está defendiendo lo nuestro. En todo caso se necesita un pronunciamiento de quienes han estado en este tipo de negociaciones para que nos digan cómo se garantiza que las obras se terminen en nuestro país, que se paguen las indemnizaciones y las multas y todo lo que se ha llevado por concepto de coimas que ya han sido admitidas por la misma Odebrecht. Ilsa Sur, Ilsa Norte, la misma Chaglia. Ante las críticas que se han dado sobre la situación financiera de Odebrecht y su capacidad para cumplir con el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano, el mismo fiscal Rafael Vela aseguró que la constructora brasileña ha presentado las garantías necesarias para sustentar el cumplimiento del plan de pago y no aceptación, una afectación al Estado peruano en la economía de la misma. Eso en realidad no es una información exacta según la que nos ha sido transmitido. En realidad se trata de un proceso análogo al que existe en el Perú de reestructuración patrimonial. Es decir, cuando las empresas tienen crisis económica, cosa que nosotros ya sabíamos, producto de la propia asunción de culpabilidad, eso ha generado una crisis dentro de la persona jurídica, incluso los estados financieros auditados de la persona jurídica nacional, revelan precisamente también un estado de cierta crisis económica de la empresa. Y eso está recogido dentro de la propia ley en sus fórmulas. En ese sentido, lo que nos han transmitido es que efectivamente una de las empresas del holding en Brasil tiene estos problemas y se ha acogido a un régimen de protección patrimonial. Es decir, lo que se busca a partir de acogerse a este tipo de mecanismos en el Brasil es una situación análoga a lo que existe en el país. Es decir, que cuando una persona jurídica tiene este tipo de problemas, se acoge un sistema de protección patrimonial para que los acreedores en general tengan un orden y realicen un plan de estructuración patrimonial. Pero tenemos la certeza y la tranquilidad que los mecanismos de garantía que están recogidos en la sentencia premial son suficientes para garantizar el futuro pago de las obligaciones relacionadas con la reparación civil y el sostenimiento de la colaboración respecto a asumir también una serie de cuestiones de carácter logístico. Porque también hay que entender que la persona jurídica está obligada a respaldar también a todos los ejecutivos que puedan brindar información al Ministerio Público desde el punto de vista de la logística.